Los desmovilizados de la Fuerza Armada retornaron una vez más a las calles para exigir la aprobación de la ley de veteranos de guerra en un retén policial. Hubo disturbios que dejaron lesionados. Fidel Tolosa estuvo en el lugar y nos presenta los detalles. Desde muy temprano, más de un centenar de policías fueron desplegados en diferentes calles y carreteras que conducen a la ciudad capital ante nuevas acciones de protesta de los veteranos del pasado conflicto armado de la Fuerza Armada. Los accesos a la Asamblea Legislativa mantenían una fuerte cantidad de efectivos. Lo importante es que no vaya a haber ningún problema. ¿Cuántos elementos se han desplegado? Pues fíjese que habemos muchos. Habemos en todos los puntos de entrada, habemos suficiente personal. A medida transcurría el tiempo, los veteranos se concentraban en el Salvador del Mundo para marchar hacia la Asamblea Legislativa en demanda de una pensión de 350 dólares y 5 mil de indemnización. No entiendo yo por qué la Asamblea no aprueba la ley y por qué el Estado mismo resiste a aprobar una ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos de la Fuerza Armada cuando que todos los países que han estado en conflicto tienen ese tipo de ley. Los miembros de la Coordinadora tenemos una semi-orden de arresto de parte del señor Perdomo. Que por esto que estoy diciendo, vayan a tomar represalias más de las que piensan tomar y nos vayan a capturar a todos nosotros. No están solos. Bueno, no estamos solos. Todo transcurría con normalidad, sin embargo, en la zona de los Urdes, Colón, hubo confrontación entre la policía y ex-veteranos en uno de los retenes. Un inspector de los Urdes los detiene y comienza a disparar a los locos y me iré a tres veteranos. Ahí los llevo heridos, están en el otro bus allá. Si nosotros quisiéramos mojar las armas, no los van a detener, es por demás. Estamos haciendo las cosas pacíficamente porque queremos lograr el objetivo que tenemos programados todos los veteranos a nivel nacional. No puede venir la policía y querer violentar nuestros derechos. Ese inspector tiene que ser castigado porque como profesional que es de la policía, él no puede sacar un arma y dispararle a una persona que viene totalmente desarmada. A la altura de las delicias, sobre el paso a desnivel que conecta con el boulevard Monseñor Romero, la policía retuvo a los veteranos que se desplazaban en autobuses. Aquí la policía confirmó un lesionado y la investigación de los hechos. Ellos llevan un lesionado ahí, pero no quisieron que le diéramos el auxilio. Ellos lo van a llevar al hospital y van a poner la respectiva denuncia porque ellos consideran que ha habido un mal procedimiento. Están en todo su derecho. ¿Y con el oficial que se va a hacer que disparó? No, si hay una denuncia se va a investigar. Los veteranos afirmaron que continuarán con las acciones de hechos para lograr la aprobación de la ley que beneficiará a más de 20.000 de sus miembros. Asimismo explicaron que acudirán a instancias internacionales por la persecución que están enfrentando. Fidel Tolosa para Tele2.